Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo novedades de libros románticos con ambientación navideña. Y es que ya se acerca la Navidad, estamos en nada en diciembre y a mí por lo menos me encanta que mis lecturas tengan un poco la temática de la estación o la festividad en la que estoy. Y sé que a muchos de vosotros también os pasa, así que he querido recopilar los libros que a mí más me han llamado la atención porque creo que son lecturas que tienen pintaza y que nos pueden gustar mucho. De todos los libros que os voy a mencionar hoy hay tres que yo he comprado porque voy a haceros un vídeo grabando una especie de blog en el que voy a leer esos tres libros y os voy a contar qué me han parecido a mí. Seguramente lo publiqué las primeras semanas de diciembre a ver qué os parece, si os gusta ese tipo de vídeos ya me contaréis, yo lo voy a preparar bien y tengo muchas ganas de leer estos libros. Sí que me gustaría que en comentarios me dejéis de todos los libros que me voy a mencionar cuál creéis que he comprado. He comprado tres, ¿vale? Que son los tres que voy a leer en el blog que os comento. No me quiero enrollar mucho más con la introducción pero creo que todas las novedades de las que os voy a hablar tienen muy buena pinta y tienen una ambientación navideña que va a hacer que disfrutemos mucho esas lecturas. Así que por eso quería juntarlas todas en un vídeo para que tengáis varias opciones si os apetece también leer libros de romance pero con ese toque y esa ambientación navideña. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Vamos con el primer libro que se trata de Un corazón por Navidad. Es un libro de romance con ambientación navideña y nos presenta a Sophie que tras un trasplante de corazón y varios meses de recuperación decide pasar las vacaciones de Navidad y todo diciembre con su padre en los Alpes. Este será su primer paso para alejarse de las rutinas de la recuperación y sobre todo de sus miedos. Lo más guay de este libro es que está estructurado como si fuese un calendario de adviento. Es decir, cada día tendrás que leer un capítulo del libro hasta completarlo el día 24. Según he visto no es un libro muy largo pero solo por el hecho de que sea como estilo calendario de adviento ya creo que es fácil de leer porque cada día te lees ese capítulo y disfrutas un poquito de esa historia navideña y además como que también tienes un calendario de adviento. No sé, me parece súper original la idea y la verdad es que este libro me llama mucho la atención y que creo que puede ser una historia muy bonita. Continuamos con Milagro en Robaniemi. Obviamente es otra novela romántica con ambientación navideña pero aquí nos vamos a encontrar con diferentes clichés que a mí por lo menos me gustan mucho como es el Grampy and Sunshine que este cliché significa como la persona como iluminada o alegre contra la persona pues que tiene o yo me imagino como más fantasmas o que es algo más introvertida, un poquito más complicada por así decirlo. También nos encontramos con diferentes clichés como compañeros de piso, proximidad forzada y el romance Slowborn que es el romance que se va desarrollando muy poquito a poco. Este libro nos transporta a la mismísima ciudad de Papá Noel a Robaniemi y nos presenta a nuestra protagonista, Auri. Ella es una chica que acaba de llegar a esta ciudad con un sueño y es que quiere dedicarse a la repostería y vivir la magia de la Navidad en Robaniemi. Todo parece perfecto hasta que Auri descubre que va a tener que compartir piso con Levi, el chico más gruñón de la ciudad que parece incluso ser hasta el Grinch de la Navidad. Pero como todos sabemos la Navidad trae muchas sorpresas y entre los planes navideños de Auri y con Levi mostrándole los lugares más bonitos de Finlandia empezarán a descubrir juntos la magia de la Navidad y de las segundas oportunidades. A mí la verdad es que este libro me llamó la atención desde el primer momento en el que vi la portada, me parece preciosa y encima me gustan mucho los clichés que plantea y la idea de la historia, no sé, me gusta mucho y me llama la atención bastante. Continuamos con Besar a un elfo, una comedia romántica neoadult ambientada en Minnesota. Nuestra protagonista acepta un trabajo como niñera y todo parece ir más o menos bien hasta que esos niños se escapan. Y la persona que aparece para ayudarla a encontrar a los niños es un chico disfrazado de elfo. Pero aparentemente los dos se van a ver envueltos en una serie de aventuras que van a poner a prueba bastante su paciencia y quizá despierten algo más entre ellos. Porque claro, ¿qué es una Navidad sin un romance inesperado? Este libro, como ya os he dicho antes, lo que me parece es total una comedia romántica que nos vamos a reír mucho con él y que va a ser como esa aventura de encontrar a los niños y de saber dónde se han metido. Así que también si queréis algo más divertido creo que este puede ser muy buena opción. Continuamos por Todo lo que quiero, eres tú, otra comedia romántica navideña y en este caso nos encontramos con Mia, que es una escritora de romántica que quiere pasar las Navidades en Nueva York. Pero sus sueños cambian de golpe cuando se entera de que acaba de heredar el bed and breakfast de su familia que está en California y totalmente en ruinas. Lo peor de todo es que va a tener que compartirlo con su ex que ahora es bombero y además manitas y lo que pretende es arreglar el hotel para abrirlo antes de Nochebuena. Básicamente creo que este libro se va a centrar en demostrarnos que donde hubo fuego aún hay cenizas. Así que creo que este libro también puede gustarnos mucho si buscamos eso, comedia romántica y a mí personalmente este estilo de historias en la que nos presentan un hotel ambientado en Navidad hay muchas de este estilo pero son las que más me gustan y creo que este puede estar muy bien. Continuamos con Bajo el muérdago, otra comedia romántica que nos presenta un cliché que nos gusta mucho y se trata del Rivals to Lovers, creo que es más Rivals to Lovers que Enemies to Lovers si no me equivoco. Y es que Lizzie y Lucas trabajan en el encantador hotel de Forest Mainor y su enemistad es tan grande que no pueden compartir ni siquiera el mismo turno. Cuando el hotel se encuentra al borde del cierre un descubrimiento inesperado va a obligarlos a trabajar juntos para descubrir dónde se encuentran unos anillos perdidos que la recompensa que se ofrece por esos anillos puede salvar el hotel. Aquí la pregunta más obvia es ¿conseguirán encontrar esos anillos antes de que entre ellos surja algo? Obviamente no, sabemos todos que eso no va a suceder y yo creo que ahí está la gracia de esta historia, ¿no? Que yo creo que los personajes que son rivales y tienen esa animista tan grande a tener que trabajar juntos se van a dar cuenta que en el fondo pues seguramente tienen muchas cosas en común y entre ellos va a crecer un sentimiento que no sabían ni que existía, o eso es lo que yo creo. Así que me parece una historia también muy chula para leer ahora durante la Navidad. Continuamos con Inesperadas Navidades, que creo que es como la continuación de Imperfectas Navidades que se publicó el año pasado. No sé si hay relación entre los dos libros o están inventados en el mismo mundo, en el mismo hotel, no lo tengo muy claro. No he querido indagar mucho porque tengo intención de leerme el primero, así que no he querido spoilearme nada. Yo creo que simplemente se desarrolla en el mismo lugar y probablemente haya personajes comunes o algo así. Esta comedia romántica nos presenta a Avery y a Asher. Son dos personajes totalmente diferentes, como la noche y el día, ya que por lo visto Avery es como la imagen perfecta del hotel Merri y por otro lado está Asher, que es como el típico galán que vive sin compromisos. Hasta que una propuesta de su amigo y jefe, Noah Merri, lo va a llevar a un rincón escondidito de Vermont. Ambos son enviados al hotel rural Silverwood para revivirlo antes de la Navidad. Y es que por lo visto van a tener que trabajar juntos para mejorar o darle vida a este hotel y que pueda abrir sus puertas en Navidad. Y vamos a tener esa ambientación navideña. Y aunque pueda parecer idílico, yo creo que entre estos personajes que no se llevan bien van a saltar muchas chispas. Y esta puede ser también otra comedia romántica con ambientación de hotel, que ya os he dicho que suele ser muy típico, que tiene pinta de ser también muy divertida. Ya sabemos, a mí Cherry Chick me gusta muchísimo cómo escribe. Y ya os he dicho que el primero quiero leerlo sí o sí, y el segundo también lo voy a leer no sé cuándo, pero creo que son lecturas muy ligeritas para leer en esta época o en cualquier momento y son romances muy divertidos. Así que esta sería como una de mis mejores opciones, porque conozco cómo escribe la autora y me gusta mucho. Vamos con otra novela romántica, en este caso más adulta, y se trata de Pesadilla en Navidad. Esta historia nos presenta a Melody, que es la hija de una leyenda musical, aunque ella se dedica a restaurar libros y huye totalmente de los focos. Todo esto cambia cuando le ofrecen una gran suma de dinero por reunir a la banda de su madre en Navidad. Así que ella se va a ver obligada a ponerse en contacto con Beat, que es el hijo de la otra estrella de la banda y el único que puede conseguir junto con ella unir a todo el grupo. Entre Melody y Beat en el pasado había bastante atracción y ahora van a saltar chispas. Pero parece ser que saldrá a la luz un antiguo escándalo que puede arruinar el reencuentro de la banda y también estropear la relación que está creciendo entre Beat y Melody. Este me parece que tiene un toque diferente porque está ambientado en Navidad, pero nos encontramos también con una banda de música que se tiene que reencontrar y también tenemos esa relación que parece que va a crecer entre los dos hijos de las líderes de la banda, por así decirlo de alguna manera. Creo que puede ser algo diferente, que nos saque un poco de la ambientación de hotel o incluso también de la típica comedia romántica habitual. Creo que puede estar muy bien y por eso yo quería también traerlo como opción. Y ahora vamos con la última novedad que yo quería como recomendar, por así decirlo, básicamente por lo que he leído de la sinopsis, porque ninguno de estos libros los he leído como os he dicho antes. Y se trata de Una Navidad muy fun fun fun. El título me hace mucha gracia, la portada me gusta mucho. Y en este caso volvemos con una comedia romántica, pero esta sí que es más adulta. Tenemos escenas spicy, es decir, escenas subiditas de tono. Y también vamos a encontrar glitches que nos gustan mucho como amor imposible, proximidad forzosa y uno que personalmente adoro, es el de Pueblo Pequeño. El libro nos presenta a Adriana, que es una técnica de sonido de nava cerrada que está completamente enamorada de Deacon Black. Deacon es un famoso cantante estadounidense. Cuando le ofrecen a Adriana trabajar en la gira asiática de Deacon, no se lo va a pensar dos veces. Por supuesto, va a aceptar. Pero, como ya podemos imaginarlos, lo que parecía ser un trabajo medianamente sencillo y una idea idílica, se va a complicar un poquito. Y Adriana va a vivir una navidad en una montaña rusa de emociones entre el trabajo y Deacon. Parece ser en este libro que nos vamos a encontrar con una historia de romance y mucha pasión, entiendo yo, entre Adriana y su amor platónico Deacon Black. Va a tener la suerte, pues, de trabajar con él. Y supongo que entre ellos va a suceder algo bastante íntimo. Como os digo, este libro es adulto, tiene escenas más subidas de tono, entonces me imagino que Adriana va a triunfar. Así que este libro tiene muy buena pinta. Creo que a las que os gusta este tipo de historias así con más spicy os puede gustar mucho. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo, porque me gustaba mucho la idea de que ella conociese como a su amor platónico y tuviese la posibilidad de trabajar con él. Me gustaba la idea. Así que creo que no lo descarto como posible lectura. Y os dejo a vosotros a ver qué os parece. Y hasta aquí el vídeo de las novedades libros románticos con ambientación navideña. Obviamente esta, como os he dicho, es mi selección. Hay muchos más libros que se van a publicar estos días con ambientación navideña. Pero yo he querido seleccionar los que más me llaman a mí la atención y creo que os pueden gustar a vosotros también. Así que yo quería seleccionar unos cuantos para que los que vayáis un poco perdidos o no estéis muy seguros de que se va a publicar con este tipo de ambientación, pues tengáis el vídeo para poder mirar qué os llama más la atención. Incluso también si queréis compartirlo con más gente para que tenga ideas de lecturas para este diciembre. Como os he dicho antes, si queréis, dejad en comentarios qué tres libros creéis que me he comprado yo. Si me conocéis o os podéis ver mis vídeos, seguro que aceptáis. También si queréis dejadme en comentarios si hay alguno que os ha llamado la atención, si os vais a comprar alguno para leerlo ahora en diciembre y a ver también si coincidimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis darle a me gusta y compartid si pensáis que puede gustarle a alguien más para ayudarle también a encontrar lecturas para este diciembre. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un beso muy grande y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!